...cinco goles. Los prolegómenos del partido y ahí el colegiado del encuentro, el señor Pés Pérez, que ha seguido el juego muy de lejos. Un juego que se ha animado muy rápidamente porque aún no habían transcurrido diez segundos desde que se iniciase y el Barcelona ha conseguido ya su primer gol. En esta jugada, en este pase de Víctor sobre Lineker, los azulgranas se han adelantado así con este tanto. El centro por la derecha de Víctor, nada más iniciarse el encuentro, como hemos podido ver, ha sido aprovechado por Gary Lineker que ha sorprendido así a Tommy Incono. El guardameta camerunés ha tenido una actuación muy destacada, sobre todo a lo largo de la primera parte. Una primera parte en que los azulgranas han dominado con relativa facilidad. El Barcelona ha empezado presionando y fruto de ello esta nueva jugada en que Moratalla acerca el peligro a la meta de Tommy Incono. Una falta sacada por Manolo es enviada por López López Alto. Pero en el minuto ocho ha llegado el gol del empate. Concretamente, Losada se ha anticipado a la línea de centrocampistas azulgrana y ha conectado en carrera un chut que ha batido a Filizarreta por su derecha. Tendremos la oportunidad de ver repetido este tanto. La carrera de Losada y el gol que se cuela en la portería azulgrana. A partir de ese momento, el español ha empezado presionando, animado por ese tanto del empate, y a punto ha estado Orejuela de, en el minuto diez, avanzar a su equipo en el marcador. Posteriormente, el juego de los españolistas se ha apagado y, por contra, el Barcelona ha seguido presionando. Así, por ejemplo, hemos visto este remate final de Lineker que ha detenido Tommy Incono. Una jugada en que el señor Pés Pérez ha señalado fuera de juego a los españolistas. Como hemos dicho, el colegiado ha seguido de muy lejos el partido a lo largo de sus jugadas. Una falta que se saca a la derecha de la defensa españolista. Rechaza la defensa y salva, dispara a puerta con intervención de Tommy Incono. Esta jugada ha valido al Barcelona el segundo gol. Bern Schuster, en un lanzamiento desde el borde del área, ha avanzado a su equipo. Era el 2-1. Ahí vemos la repetición del lanzamiento de falta. Una falta protagonizada por Urquiaga, que ha tocado el balón con la mano al borde del área. En el minuto 32, un malentendido en la defensa azulgrana ha dado una nueva oportunidad a los blanquiazules. Finalmente, Cristóbal ha despejado, como han visto ustedes, el balón. Y atención a la siguiente jugada que podremos observar, porque en ella el Barcelona va a empatar. Previamente, esta jugada de penalti, en la que el señor Pés Pérez ha señalado pena máxima contra los blanquiazules. Penalti de Iñaki sobre Gary Lineker. Ahí vemos la repetición de esta jugada. El encargado de lanzar ha sido Bern Schuster. Y de este modo ha logrado batir a Tommy Encono. El minuto 35, el Barcelona seguía con su presión y Roberto se va a azafar del marcaje de Orejuela. Se revuelve en un palmo de terreno y dispara así para que intervenga Tommy Encono. En el minuto 40, Schuster, que ha recibido aplausos por parte del público en sus intervenciones, ha lanzado un córner y Víctor finalmente ha rematado alto. Y para finalizar esta primera parte, una intervención de Zubizarreta, que ha detenido así esta falta lanzada por Orejuela. Con el resultado que hemos podido contemplar, se ha llegado al descanso. Un resultado claro para los azulgrana, un 3-1 con goles que ustedes han podido ver en ese marcador. Y pancartas, unas a favor y otras en contra de Núñez. Pancartas que son la constante en los últimos partidos que el club azulgrana abre sus puertas al público. El segundo tiempo ha empezado con un juego muy insulso. Han tardado muchos minutos en llegar las primeras ocasiones de gol. Y justo cuando un equipo se ha acercado con peligro a una de las porterías, ha llegado el gol de este segundo tiempo. Concretamente ha sido en el minuto 10. El gol es la culminación a esta jugada en que ninguno de los barcelonistas consigue tocar el balón. Finalmente este hombre, John Lauritsen, ha sido el autor de ese tanto. El 3-2 subía al marcador y la emoción ha presidido este encuentro. Un encuentro emocionante por el tópico de ser derbi y además porque el juego, pese a no ser brillante, cuando menos ha sido jugado con emoción. Aunque como hemos dicho antes, han habido fases de juego también bastante aburridas. En estas intervenciones vemos al español atacando con pocas ideas y un Barcelona que se defendía con orden, aunque en muchas ocasiones los nervios a los que últimamente se hace mucha alusión en el Estadio Azulgrana han hecho de nuevo acto de presencia. El señor Pez Pérez y una nueva oportunidad de ataque para el español a la salida de este córner que lanza Valverde, despejando Schuster con seguridad. Esa ha sido una nueva oportunidad que ha tenido o de la que ha dispuesto el jugador Rosada. El Barcelona también ha replicado, aunque en esta segunda parte el dominio territorial ha pertenecido mayoritariamente a los blanquiazules. En esta ocasión Iñaki ha despejado a córner ante la presencia de delanteros azulgranas, su bizarreta en una nueva intervención en que ha sido objeto de falta por parte de Diego Orejuela. En el minuto 35 el canterano López López ha protagonizado una de las mejores jugadas del partido, esta que hemos podido ver. En el minuto 36 este pase de Schuster es tocado por Calderé y Lineker va a fallar una oportunidad de oro. Quizá la más fácil que se ha brindado al delantero desde que está jugando en el FC Barcelona. Lineker ha recibido las protestas del público por esta jugada, unas protestas que posteriormente han venido acompañadas de aplausos. Ese es el error de Gary Lineker. El Barcelona ha demostrado una vez más que a balón parado logra forjar jugadas con peligro. Y en muchas de esas ocasiones ha tenido y ha dispuesto de la colaboración de la defensa españolista. La jugada de ataque del español, seguida por Soler, y la defensa azulgrana que se defiende. Márquez intentando recuperar el balón y finalmente la jugada acaba en falta. Final del partido y el resultado por todos conocido. Tres goles a dos en un partido emocionante como derbi, en un partido en que el Barcelona a grosso modo podemos decir que ha sido...